Creo que estar en constante comunicación, estar hablando, concentrar esos partidos, cualquier mínimo detalle dependiendo de estar afuera y bueno, hay que obviamente tratar de equivocarnos lo menos posible y bueno, y adelante siempre sabemos que tenemos una o dos opciones por partido y tratar de también ser eficazos nosotros. Vamos a tratar de hacer nuestro juego y a poner lo que venimos haciendo y poder pasar a la final que es el sueño de todos nosotros.